Traigo el clamor de un corazón contrito Santos escritos, en tiempo de cólera invicto Aunque el suelo de cerca he visto Es hora ya de manifestar mi sexto sentido Intrínseco el llamado, estudio lo profético Entre llamaradas les va envuelto mi léxico Si me explico, es tétrico El ambiente, algo desértico Yo divido el espacio y tiempo Rememorando a Charles Finney En estos códices, hipérbole Subida de trampa, un show es Entonces que desenvaino mi cantana en pro De exterminar a oscuras potestades Solo con palabras representadas En estas armas, alarmas En el seol cuando este ninja habla Papiros explosivos, vestidos de náutica Redención acústica, vienen tiempos de calma No vivan trauma, que en lo que creo no hay drama Heatera y Sama y Wires, Antito y Squad Mi origen es antiguo, lo demuestran los estigmas En las manos de mi alma Palabra, chequea lo sonido clásico que esconde trascendencia En su espíritu, en todo lo que practico Incógnito en el camino Estásito mi título en esto que escribo yo Por el antiguo Dios A él me uní desde el inicio Endergar Debo regresar a ese presente Caí por un precipicio Pero he ascendido en uno y para siempre Endergar A él me uní desde el inicio Endergar A él me uní desde el inicio Donde en los estigmas A él me uní desde el inicio Gracias por ver el video.